Salves, bajo las cámaras con Papaco Se llama Tu Forma de Ser Dicemos algo así Te vi llegar de brazos y un amigo cuando entraste al bar Y te caíste al piso, me tiraste una chela, me tiraste el silbón Se esfriaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando con dos veces y sentí piedad Sobalo con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí Tus amigas se escaparon de ti Y a mí me volvió loco tu forma de ser Y a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la medioquina Me volvió loco tu forma de ser Y a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la medioquina Me volvió loco tu forma de ser Y a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la medioquina Don't listen, son estrellas en la noche de la noche de la noche de la noche de tuistics Y en cual me volvió loco tuamiento No loco tu forma de ser